Yo diría que han sido días muy intensos, se iniciaron con una huelga del Magisterio Nacional que nunca es fácil de administrar y sin embargo se salió bien de ello. Y a partir de ahí un proceso que requirió de ajustes permanentes porque la transición fue muy corta. Recordemos que fue de menos de un mes, entonces hubo campaña política prácticamente hasta el momento mismo en que arrancamos. Eso hizo que se tuvieran que tomar muchas decisiones sobre la marcha en caliente y a partir de allí hasta el momento no hemos parado. Ha sido una gestión de 100 días, de una gran movilidad, con muchas tomas de decisiones, con muchas decisiones postergadas que había que acelerar y desde ese punto de vista han sido días de mucha carrera y también de mucha acción política.